La prensa deportiva brasileña destaca que Melgar de Arequipa es más temido que Alianza Lima de Universitario de Deportes a nivel internacional, ya que difícilmente algún equipo peruano puede igualar el triunfazo conseguido en el mítico Beira Rio. Según el reconocido programa Yogo Abierto, el cuadro arequipeño llegó a la Copa Sudamericana como si fuera la misma cenicienta. No lograría hacer historia y simplemente estaría de paso sin hacer nada. Pero finalmente se dieron con la enorme sorpresa que rompió dicho mito. Y ahora es una de las grandes sorpresas del continente sin tantos bombos y platillos. A diferencia de los compadres, supuestamente los más grandes del fútbol peruano, que quizá ni lograrán la mitad de lo que los characatos están consiguiendo, los de la Ballén están cerrando varias bocas en el continente y los medios brasileños, hasta ahora, no pueden creer que su histórico Inter de Porto Alegre se haya quedado fuera. ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué me entiendes? Además de darle con palo al cuadro colorado, los panelistas de dicho programa pusieron a Melgar por encima de los grones y los cremas, dando un claro mensaje que ni por asomo estarían a su misma altura. Y es que lo conseguido por el equipo rojinegro en el último tiempo a nivel internacional, está marcando un verdadero hito en la historia del fútbol peruano. Para nadie es novedad que los clubes nacionales en Copa Libertadores y Copa Sudamericana no vienen dando la talla desde hace rato por distintos aspectos. Por ello es que la actual campaña de Melgar es para quitarse el sombrero. Y no, no el de Pedro Castillo. Y aplaudir de pie lo que vienen logrando, lo cual no es nada fácil. Y peor aún si es que en un principio no contaban con el apoyo incondicional de la prensa local que ahora anda más melosa que Susi Díaz con el mero loco en su mejor época romántica. Así, algunos medios en Brasil quieren bajarle la llanta al cuadro arequipeño y le restan importancia el haber eliminado al Inter en su mítico estadio. En cambio otros de mayor renombre como Jogo Abierto aseguran que están un paso por delante de Alianza Lima y Universitario de Deportes, quienes ciertamente a nivel internacional solo ofrecen vergüenzas y lamentos. Lo mejor de toda esta situación es que el torneo aún no termina para el equipo rojinegro. Ahora tienen la gran posibilidad de construir su historia por medio de más hazañas que dejen en el olvido. Al menos a nivel continental, a instituciones que en el último tiempo no dan la talla y ni siquiera son capaces de competir. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Coincides con la prensa brasileña en asegurar que Melgar es más temido que Alianza y la U a nivel internacional? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.